hola y bienvenidos al canal de estigmatía el día de hoy veremos un hechizo de venganza esos en donde las personas que nos hicieron daño siguen por ahí con sus sonrisas con mucha tranquilidad pues lo que haremos con este hechizo es quitarle esa misma tranquilidad provocando dolores de cabeza intensos mareos problemas familiares hasta económicos lo mejor de todo es que es un hechizo muy sencillo en donde sólo requieres ocupar los siguientes materiales vas a conseguir una vela negra recuerda que la vela negra significa destrucción aunque en ocasiones no tiene por qué ser mala ya que pues también se ocupa para destruir todo lo negativo y por supuesto nuestros enemigos también vas a ocupar un recipiente de vidrio lleno de sal antes de hacerlo tienes que saber que este hechizo sólo se puede hacer comenzando en día lunes para terminar un miércoles por la noche vas a comenzar encendiendo la vela negra con fósforos de madera luego vas a poner tus manos como lo estoy haciendo ahora es como si estuvieras haciendo la figura de un rombo con tus dedos luego vas a meditar imaginando que llenas el recipiente con toda tu energía tu odio tu ira y tus penas debes infundir todo tu odio sobre el recipiente y todas tus más oscuros deseos luego de esto vas a repetir el siguiente conjuro cuando termines ya puedes apagar la vela negra con tus dedos y ahora debes poner mucha atención a vas a hacer todo este proceso hasta la madrugada del día miércoles es decir el lunes que empiezas haces el proceso y apagas la vela y por ningún motivo vayas a mover la sal de este lugar al otro día es decir el martes repites lo mismo encendiendo la vela negra y así hasta que llegues al miércoles por la noche ese mismo miércoles por la noche cuando termines de hacer tu oración iremos con esa sal y la echaremos sobre la puerta o entrada de tu enemigo debes asegurarte que ellos o la persona pisen esa sal cada vez que entren y salgan de su casa pues allí arrastrarán la angustia y la pena que generará la desgracia sobre el hogar de la víctima la víctima Gracias por ver el video.